Y bueno McFly's, oficialmente Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se ha quedado sin director Y no cualquier director, el director de siempre, el que dirigió Guardianes 1, Guardianes Vol. 2 Y el que iba a dirigir obviamente ahora Guardianes Vol. 3 El gran James Gunn que tomó desde cero personajes completamente desconocidos para la cultura popular Y los trajo al cine haciéndolos grandes ante todos nosotros Y ustedes dirán, tuvo que haber pasado algo muy grande, algo muy grave Para que un director de ese calibre con dos películas en su historial de Marvel Studios haya sido despedido así nomás Pues bueno, fue despedido por tweets que él publicó hace aproximadamente 10 años De hecho logré conseguir una imagen que recopila más o menos esos tweets para que ustedes puedan pausar el video y leerlo si entienden inglés Yo estoy de acuerdo en que los tweets son ofensivos, ofenden a colectivos y utiliza un lenguaje SOES que no se debería utilizar Pero McFly's, estamos hablando de tweets de hace una década Y ustedes dirán, es lo mismo que hayan sido 10 años o que haya sido un mes, igual es una porquería de persona e igual se equivocó Pero James Gunn de hecho en estas últimas horas se ha dedicado a decir que él ya dejó todo eso atrás Y que se ha disculpado repetidas veces por eso y hoy incluso se estuvo disculpando todavía más Entonces repito, yo obviamente no defiendo lo que él punía pero sí creo en las segundas oportunidades Ninguna de las personas que lo están juzgando en este momento les gustaría que dentro de 10 años los pisoteen por cosas de su pasado Y que cuando se disculpen la gente no les haga caso y los manden para la mía Y es que de hecho esa es la tónica de internet en los últimos tiempos Doble moral, dobles caras, todo el mundo es perfecto, todo el mundo se ofende por cualquier idiotez Y es que James Gunn era la única persona con la visión correcta para terminar como se debe esta trilogía Él comenzó con estos personajes y gracias a él en gran parte es que hoy los guardianes son grandes Todo lo que él ha venido construyendo durante estas 3 películas y el fin que tenía proyectado ya no se va a dar Y no estoy diciendo que ahora Marvel va a contratar un director de mierda o que la película va a ser una mierda Pero la visión de James Gunn y la forma en como le iba a proyectar ese final de lo que él mismo comenzó ya nunca lo vamos a ver Mis perros me han interrumpido como 7 veces En fin nada más decir que hoy Marvel y Disney acaban de perder a un gran director por errores estúpidos del pasado Una persona que le dio tanto a la franquicia y que hoy es expulsado como un perro por errores de hace una década En medio de la Comic Con y en medio de tanto hype esto es un balde de agua fría Vamos a ver qué pasa, qué va a pasar con Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Quién se va a hacer cargo de esta película y quién le va a dar la culminación que estos personajes se merecen Adam Warlock, los guardianes originales y los guardianes que estaban por venir ahora quedarán en manos de otra persona que aún es un misterio El internet está llegando a un nivel de toxicidad y doble moral que ya están dando ganas de vomitar ¡Gracias! 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 Gracias.